¡Hola amigos! Estamos en Wild Bound. A ver qué tal es este juego. ¡Hola! 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 Ha sido atacada por un monstruo enorme. No, 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 no. ¡Uff! ¡Ostras! ¡Quil-bound! ¡Quil-bound! ¡De supervivencia! Vamos a ver qué tal está... Me ha traído a la orilla... ...del mar... ...de las playas para... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Las Islas Perdidas, capítulo 1 ¡Cuchillo! ¡Mira! ¡Anda! Esta hierba gruesa y... ...a ver... ...y fibrosa... ...sorprende por su resistencia... ...al tejer aprendemos a... ...el valor de una carga... ...compartida... ...a ver... ...a ver... ...las piedras son muy abundantes... ...y... ...versátiles... ...el océano... ...la erosión del tiempo... ...lo ha... ...suavizado... ...no. Nada, nada... ...hay que coger todo... ...yo voy a coger todo lo que pueda... ...este juego es de supervivencia... Tiene todo ese punto, ¿no? Tiene todo eso, ¿no? Tiene todo eso, ¿no? Tiene todo eso, ¿no? ¿Me guía? ¿Que tengo que hacer esto? Quieta, quieta, quieta Ah, bueno A ver... Vale Pusa para abrir el menú inventario ¿Y ahora qué? Fabricar Cuerda hecha de hierba No, pero... Ah, cuerda y hoja de palma Vale, o sea, claro Tú vas recogiendo cositas Y vas haciendo cositas De supervivencia Nada, esto hay que coger todo lo que se pueda Y ya está Esto no creo que sea hoja de palma Esto es una hierba de por ahí No sé si tu inventario se... Llegará a un tope ¿Por qué? Porque no lo sé La primera vez que estoy jugando esto Pero no lo sé Pero no sé para qué quiero la cuerda Por ahora Ya te lo diré cuando llame El momento Ok 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale, vale. El cuchillo no se te... Una pequeña fruta comestible es mejor consumirla poco después de cosecharla. Vale, pues... A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. A ver, cómo... A ver, cambiar página. ¿Esto qué es? ¿Onda? Ah, mira. La voy a fabricar. Perfecto. Vale, pero... Yo no quiero fabricar, yo quiero comer. Ah, vale. Saber. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú coge las piedras, coge todo En cualquier lado de puerta, Jorge, cosas que hace falta Y luego ¿Qué? No, menos mal ¿Esto qué es, tío? Esta concha bellamente decorada resuena con un misterioso poder Es una reliquia arcana de una época pasada Ah, mira, partida guardada Perfecto Yo pensaba que tenía todo guardado, pero bueno Por aquí no veo nada Ah, es verdad, comer No tengo nada para comer Tengo que comer, macho Esto me dice que vaya para allá, tío No le creo, me voy a matar Ay, voy a hacer más ¡Ahí va! ¡Vamos, con menos mal no! ¡Vamos! 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 Vamos a dar una hora ¿Para dónde remo? ¿Para dónde remo? Me manda para allá, tío. No lo sé, yo puedo hacer algo, pero... ¿Que me dejo de la orilla? Otra vez al principio. ¿Para qué? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Maldita sea! Me han pillado Es complicado matar a alguien ¡Teniendo a bus! ¡Contoro lanza perdónlo! ¡Se ajuda a mano, ¡Guau! Tú épísta ¡ Image pandemia deår! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde lo fabrico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, a ver, espera, vamos a ver. Vale. 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 Espera. Vale. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Aguanta ¿De dónde voy? Se tiene una máscara de mando Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Este será el final ¿No? Pero es que como me he ido tan lejos? Tío Chúquese Qué locura Tío Hay que volver Hay que volver Hay que volver No sé 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 Si No sé No sé No sé De frente, de frente, me imagino que al final tendrás giración en tu casa, tus movidas, las ves, cámaras, no sé qué. Me imagino, que no sé cómo va esta cosa, parece que es como que es de super ilusión y por eso lo he cogido, claro, te va guiando las luces, mira, ves aquella luz, que allí tienes que ir allí, y aquí tengo un problema, un problema, un problemón, un problemón, y aquí tengo un problema, un problema, un problema, un problema, un problema, saco de la vida, un problema, un problema, un problema. ¿Cuál es su cuello? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!